hola a todos, hoy estamos en mad city, de nuevo, ahora tenemos que ir a robar, así es, vamos a robar, vamos a robar, vamos a robar esta cosa, esta, 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 ok, vamos a ver si podemos salir a robar, ok, vamos a ver si lo logramos, el reto de ir a robar, seguro que no lo lograremos y llegaremos a arrestarlo, pero entendemos a poder, intentarlo a menos un poco, ¿no? y preparados, para irnos, y vamos, me subo a mi camioneta, y vamos, vamos, de 20, 20, ok, acá estamos en el banco, hoy está siendo robado, ok, o no, vamos a dejar para mostrar, ok, vamos a llevar este cajero, para que no venga ningún dinero y ningún policía, me parece que no lo puedo robar, porque, esto no lo puedo robar, así que vamos a entrar a la universidad, porque no puedo entrar, tratar de entrar, ¿está cerrado o qué? no se puede, no se puede, hay que irse a otro lugar, pues, un héroe, ah, yo con el héroe, cerré el carro, matenlo, 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 hay que acabar ese héroe, vámonos, vámonos, lo tengo en la mira, muerto, va a agarrar su poder, antes de que se desvanezca, ah, ya se fue, ah, ya, otro héroe, esto está lleno de héroes en su lugar, en serio, esto está lleno de héroes, ah, me voy a morir, nada, tengo 44 vividas, adiós, hay que irse de aquí, mira, mi amigo se encargo, bueno, jugando a este tipo, venció el héroe, poderoso héroe, adiós, mentira, no me voy, podemos seguir jugando, ok, pues, a la camioneta, vamos a ir, ahora sí, ya abrió, déjale, si, ya abrió, vamos a robar, robamos este hermoso cajero, hack a teme, ok, él dice, hack a teme, no sé por qué, pero hay que robar esta cosa, lo que sí sé, a hackearla, vamos, oh, ya me lo quito, eh, me quitaste el dinero, eh, Luis, eh, no, qué se llama, no, Luis, gracias, la computadora no se va poniendo, ¿sí? él tampoco puede entrar, en serio, el cajero sí, pero, el banco no, y vámonos, ¿qué hacemos? vamos, vamos, bueno, vale, pero, ¿cuál lugar se puede robar? ¿cuál lugar se puede robar? ¿cuál? ¿cuál? le voy a mandar una solicitud a P20, no, 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 a ver, P20, 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 listo, así, me la acepto, no sé a dónde ir, a dónde vamos, mmm, a dónde, está el casino, ok, el casino creo que me había protegido, no, ah, sí, si me aceptó, P20, ok, vamos a ese casino hermoso, ok, vámonos, vamos a evitar, orcasino, orcasino, ya está, vámonos, me 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 me, me 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 me, necesaria poder cortar la parte para llegar, orcasino de una, au, un choca inesperado, pero el tonto de, el alma de lobos rojos fuego podrá hacer esto, no se sabe vamos a robar esto vamos a robar al poderoso huésped vamos a robar vámonos vámonos esa será mi frase, vámonos vamos para final por donde será el caso volveré a prenderme la misma misma frase ya me rindo mejor me voy a donde que tal no se me acuerda que tal donde hay un pollito me pregunto que me roba en este lugar tiene una empresa famosa o que en este lugar una vez micro están robando voy a robar esta cosa este es un asalto manos arriba esto es un asalto rayos por 10 millones rayos no lo tengo este es el mío este es el mío listo ahora si 600 dolar buco 100 esto es lo que necesito pero que es esto me pregunto que es esto en el otro ok no se que lo voy aquí pero no pasa nada yo creo que hay que irse de aquí vamos vamos ahora hay que irse de aquí a ver que hay un héroe o policía larguemosnos vamos vamos robamos ya robamos ni poco aunque solo tuve 600 dolares porque no tengo el titulo que estoy robando pero igual no pero igual ya tenemos dinero no no merecía dinero no así que robamos que robamos si nos robamos lo podemos robar o al casino creo que nos podemos robar a ver vamos a buscar a ver si encontramos otra vez en el casino aunque le sigamos las flechas este tipo va a comenzar a ver no 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 siempre que se ponga de secado y vamos a la base primero que tal si vamos a rescatar a los prisioneros de la base criminal ok pero hay que hacerlo en un helicóptero vamos a ver si tenemos un helicóptero de aire por aquí nada entonce que no va vamos a comentar pues el car y uno está muy podentos y no es que no no quiero probar ok vamos vamos a buscar uno de aire así que Me pregunto si hay un helicóptero por aquí, si alguien puede, me lo dice en los comentarios. Ok, y vamos a la casa, que es nuestro amigo P20, a salvar a todos los prisioneros. Y como ya robamos su tienda, entonces será el reto de hoy, porque el otro no lo podemos hacer. Y porque esa cosa no se hace. Ahora el segundo reto de hoy será salvar a todos los prisioneros, o al menos a uno. Vamos a salvar, sacar a uno de ahí, sin ser arrestados. Bueno, si seamos arrestados, voy a salvar a todos los prisioneros, entonces no importa. Pero si seamos arrestados de una vez, entonces qué mal. Así que vámonos, vamos a ir a la cárcel y salvar a los prisioneros. El reto de hoy. Resolvemos. Por ahí, creo que es por ahí. En la cárcel. Ganando y retrocediendo. Sí, creo que es por ahí. Vámonos. Ya vi dónde está la cárcel. Es de noche. Una buena hora para salvar a los criminales. La noche. La noche es hermosa. La noche es... ¡Cállate! Sobre el pape. Sí, no trae el pape. La noche. No trae el pape ni a hablar. No, no, no. No trae el pape. No trae el pape. No trae el pape. Ah, no, la cara se me dio. esto no será nada ninja a correr como lo salvaremos no se sabe hay que agarrar su helicóptero porque no lo puedo abrir el doctor si se mete ah por fin corre corre no le voy a aceptar esta solicitud donde esta tía ahora vamos vamos a salvar a estos ay bueno ay ya esta cosa no se ahora si vamos a salvar a todos sin ser arrestados al menos a uno solo tampoco puedo salvar a todos vamos a salvar a ese no ese ya salió pobrecito ok vamos a salvar a ellos no creo que hay un héroe si ese es un héroe hay que hacerlo hay que hacerlo muy bien sube 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 alguien suba todos suban 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 ahora rescatemos a P20 P20 no lo vamos a dejar es nuestro amigo ¿dónde está P20? hemos perdido a P20 en el armario de hace fe ok ya sacamos a uno ahora vamos a por los demás porque en el armario se regresa la presión bueno no importa ok vamos a rescatar ahora a Renan porque nos disparó no sé pero no me gusta que estén disparando no me gusta que nos atapan es bajo ataque suban 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 P20 hemos perdido a nuestro compañero P20 fue un oficial caído ahora vamos a rescatar a esta chica y tenemos que irnos a la base criminal y ahí termina la misión de hoy y creo que terminaríamos el video que tal si rescatamos más ok me encanta rescatar a todos ajaja somos bien malitos ahora vamos a rescatar a los demás pero ¿dónde están los demás? ¿dónde está la cárcel? ¿dónde se va? no hay ya no me acuerdo que vamos a seguir la buscando creo que es por aquí si es por aquí aquí ya vamos a la casa igual a la casa ahora vamos a rescatar a los demás venga vámonos y rápido empiece que esto se llena de policías y nos acaben y nos arrestan así que tenemos que hacerlo rápido ¿dónde están los demás criminales? no creo que vienen policías igual es malo vamos a rescatar a este prisionero que quedó Madu vamos a rescatar a Madu Madu, Madu, Madu sube que no sube Madu no sube, en serio Madu, viene el héroe por Dios no hay que decirle que suba hay que decirle que suba sube sube que sube sube vamos a arrestar vamos a arrestar si no sube no, ya viene el héroe que no sube que sube No importa, vámonos. Ahora sí, puede salir, ¿verdad? Voy a salvar a esa persona. ¡Ya suba, por Dios! ¡Aquí no sube, el berbe! ¡El berbe me va a atrapar, por Dios! ¡Aquí no sube! Ahora sí subió. ¿Qué quieres ahora? ¡Rayos! ¿Por qué no subió antes? ¡En serio! ¿Ahora armario quedó en la cárcel, entonces? ¡Para caerse de aquí, tonto héroe! ¡Tonta héroe! ¿Ahora cómo saldremos de aquí? ¡Listo, vámonos! ¡Antes de que nos acabe! ¡Listo, nos vamos! Y nos acabó esa héroe. Esa héroe es molesta, ¿eh? Es poderosa. No la derrotaremos. No creo que hasta aquí no nos podrían subir, ¿no? No nos podría seguir aquí, ¿no? No tendríamos que dejar armario. No podemos... No podemos llevar armario. Lo siento, armario. No es un armario. No puedes caminar. Eso fue un poco gracioso. Bueno, ya no fue nada gracioso. Ok, vamos. Vamos a la base. Vamos a la base. Podríamos haber rescatado armario, pero... O a Madu, simplemente, porque... Si Madu hubiera... Se cuidó... O a la base. Pero ahora no tenemos armario. Pobre armario. Pero quedó capturado al héroe. ¡Tonto héroe! Ahora tenemos que irnos a este lugar. Vamos rápido. Y aquí termina el video. Ahí.